... ...a las nueve y media lo deben de dar, los martes... ...a lo dan los martes, pues... ...sí, se llama Segovia de Cubre en Puebla... ...pues fíjate tú, ese programa... ...este año no me lo pierdo... ...espero que ustedes tampoco se lo pierdan... ...porque muy pronto va a comenzar la segunda temporada... ...de Segovia de Pueblo en Pueblo... ...de ello vamos a hablar en los próximos minutos... ...con la presentadora de este programa, Noelia Duque, bienvenida. Muchas gracias Dani, gracias por invitarme a 8 Magazine... ...y sí, muy pronto, en apenas dos semanas... ...volvemos con una nueva temporada de Segovia de Pueblo en Pueblo... ...que seguro que en casa ya nos estaban echando de menos. Ya os habéis echado, como he visto, a las carreteras... ...y habéis empezado a recorrer algunos de los pueblos... ...de la provincia de Segovia. Pues alguno, nos hemos ido ya un poco de punta a punta... ...porque queremos que se vean un poco todos los pueblos de la provincia... ...son muchos, son más de 200... ...entonces en cada temporada solo nos da tiempo a hacer unos poquitos... ...en la anterior temporada visitamos casi 30... ...más o menos serán los mismos que hagamos en esta temporada... ...así que paciencia, que llegaremos a su municipio en algún momento... ...y de momento en estos dos que hemos grabado ya... ...nos hemos ido a dos puntos muy separados de la provincia... ...no te voy a desvelar todavía cuáles... ...pero uno está casi rozando en la provincia de Burgos... ...y otro en la provincia de Ávila... ...para que recorramos bien todas las carreteras de nuestra provincia. Lo que sí han dejado son ya curiosidades... ...que creo que sí que podemos adelantar en esta entrevista. Pues sí, la verdad es que bueno... ...ya solo con la promos hacéis una idea... ...la verdad es que la gente nos ha acogido muy bien... ...y la primera temporada tuvo muchísimo éxito... ...ya en los últimos programas cuando íbamos por los pueblos a grabar... ...la gente nos identificaba, se sabía el nombre... ...sabían perfectamente a lo que íbamos... ...y se prestan a hacer cosas como esta... ...nos ayudan a hacer las promos, los anuncios del programa... ...nos abren sus brazos y nos abren sus casas... ...y bueno, os lo vamos a enseñar porque... ...tenemos una pequeña curiosidad, como decías... ...que nos ocurrió el otro día grabando el primer programa... ...una señora que nos abrió sus casas... ...si te parece Dani, lo vemos. Pues vamos a verlo, una pequeña píldora de lo que nos espera... ...en esta temporada de Segovia de Pueblo en Pueblo. Hola, buenos días... Hola, buenos días... Hola, buenas, ¿vive aquí Pilar? Aquí vive. ¿Nos dejan pasar? Adelante. Nos han dicho que vive aquí... ...una mujer que está a puntito de cumplir 100 años. El miércoles. ¿El miércoles mismo? Pues vamos a ver si la felicitamos pronto, antes que nadie. Muy bien, pues ahí la tenéis. Pilar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lo primero, muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa. Ah, sí, bueno. Pues yo también me alegro de veros aquí. ¿Va a hacer un cumpleaños muy especial, dentro de nada? ¿100 años ni más ni menos? 100 años, es mucho todavía. Bueno, pero pues ya está. Oye, bien llevados, que eso es lo importante, ¿no? Pues claro, es lo mejor, que sea importante. ¿Es usted vecina de Sacramenia? Claro, que soy vecina de Sacramenia, pero sí. ¿Y cuánto tiempo lleva usted viviendo aquí? Pues toda la vida, porque mis padres viven aquí, o han estado aquí siempre, pues toda la vida, hija. Pues si ha estado viviendo aquí toda la vida, será que se vive bien en este pueblo, ¿no? Pues sí, hombre, yo hasta ahora sí, he vivido bien, gracias a Dios. No podemos pedir más. Pues Pilar, muchas gracias, felicidades anticipadas. Muchas gracias, hasta luego. ¡Hala! Importan las historias y como hemos podido ver, esta es una y muy buena. Es una historia, a mí me emociona muchísimo, la verdad es que me alegra y no sé cómo agradecerle a la gente que nos encontramos en los pueblos de la provincia, el que nos abra así las puertas de su casa, sin preguntarnos, sin ponernos ninguna pega. En este caso ella es Pilar, es una mujer que a los 3-4 días de que grabáramos este programa iba a cumplir nada más y nada menos que 100 años, cada 100 años viviendo en uno de los pueblos de la provincia, el que visitaremos en este primer programa. Y nada, como veis, pues nos abrió las puertas, nos dejó felicitarla. Y nos llevamos en nuestros corazones un cachito, un poquito de recuerdo de Pilar. Estamos viendo imágenes también de lo que va a ser esta segunda temporada de Pueblo en Pueblo, que como estamos contando hoy empieza el día 8 de noviembre. El 8 de noviembre, como les decimos, vamos a seguir recorriendo la provincia de Segovia para mostrarles cómo son los pueblos de nuestra provincia, pero desde un punto de vista un poco diferente, Dani, porque casi todos conocemos cómo es la provincia de Segovia, que ofrece muchísimo patrimonio, también una naturaleza envidiable, pero a nosotros lo que más nos gusta y lo que más nos llenan son las historias de las que os estábamos hablando. Pues que nos cuente la gente cómo vive en los pueblos, por qué viven en los pueblos y por qué se vive también en la provincia de Segovia. Y lo conseguimos gracias a personas como Pilar o como las mujeres que veíamos antes en la promo, en el anuncio de esta nueva temporada. En el primer programa, no sé si podemos ya adelantar dónde vais a estar, bueno, alguno creo que se puede hacer a la idea, con lo que hemos visto ya, pero dónde va a empezar Segovia de Pueblo en Pueblo en la segunda temporada. A lo mejor con esas imágenes, seguro que es un pueblo muy conocido de la provincia, muy turístico y que atrae a cientos de visitantes, especialmente los fines de semana, por su buen comer y por su buen beber. Te decía que cogemos el coche y nos vamos hasta un extremo de la provincia, nada más y nada menos que hasta Sacramenia, allí vamos a comenzar el primer programa y la verdad es que es un pueblo que nos sorprendió porque tenía muchísimas cosas que ofrecer, los vecinos se volcaron con nosotros, como estáis viendo, y nos lo pasamos de maravilla. El tiempo acompañó, que no siempre nos pasa, pero bueno, ya saben que el invierno, que el otoño en la provincia es así, ahí todavía hacía muy buen tiempo y nos acompañó para un día estupendo. Les decía que Sacramenia se conoce por la gastronomía, también por su patrimonio, hace poco, este verano estuvisteis hablando aquí de ese proyecto de recuperación del patrimonio de la ermita de San Miguel, por supuesto esto lo vamos a ver, pero lo que más nos gustó a nosotras del programa y la grabación, y seguro que lo que más les gusta a los telespectadores cuando lo vean, es esto que les vamos a mostrar ahora, Dani. Te lo traigo para ponerte los dientes largos. Pues vamos con ello, a ver si puede ser. Tenemos de todo, desde el pan hasta el postre. Mira, empezamos si quieres por la carne, tenemos la carne de asador Garci, es una carne de ternera del país, se deja curar unos 35 días, 30 o 35 días, y luego se hace con una brasa de encina y con las cachopas de la vid, que es cuando una vid ya no da vino, quitamos lo que es el arbolito, vamos a decir, y eso se hace leña, entonces da un sabor especial, igual que las chuletillas al sarmiento, que luego vas a ver. Después tenemos el rabo de toro de González, de carnicería González, es un rabo de toro que se corta a mano por las juntas, esto es muy importante, no se corta con la sierra, y después lo dejan macerar con vino, con los vinos que vemos, y con sus verduras, con la pimienta, con el pimiento, la cebolla, la zanahoria, todo, lo dejan durante tres días, y después se rehoga, se hace el guiso, como dice, como la receta de la abuela, y luego lo dejan para el día siguiente, porque siempre los guisos están mejor al día siguiente, tienen que reposar, ¿de acuerdo? Luego tenemos de carnicería Maribel, el chorizo y la morcilla, son de sus cerdos, lo hacen de su industria propia, y tenemos un chorizo con sal, pimentón de la vera y ajo, con unos 30 días de curación, que está riquísimo, totalmente artesanal, y luego la morcilla, es una morcilla de cebolla, de sangre, arroz, con menos arroz que la morcilla de Burgos, es una morcilla, a mí es un producto de los que me apasionan, que lo hacen según la receta de la abuela Leo, que me parece espectacular, además tiene su secretito, ¿de acuerdo? Vamos a desvelar todo, ¿no? Sí, claro, eso no, bueno, es más, no nos lo cuentan. Y luego tenéis también de quesería artesanal de Sacramenia, el queso curado, que por cierto hoy le dan el cincho de oro, a este queso curado de Raquel, más los yogures, que tienen varios premios, es curiosísimo, son unos yogures de queso de oveja, todos sus productos son queso de oveja, y sobre todo queso de oveja churra, igual que la carne que vemos aquí, de la chuletilla, como el lechazo. Son ovejas churras, que de los pastos de aquí, para mi opinión, y hablo como catador, me parece el mejor cordero del mundo, o sea, esto de verdad, lo digo claramente. Luego tenemos el pan, tenemos los dulces, y sobre todo los vinos de Bodega Starraguilla. Sacramenia, como han podido ver, va a ser la primera parada, en esta segunda temporada de Segovia de Pueblo en Pueblo, y creo que todavía va a esconder más historias de las que ya hemos podido ver. Bueno, yo creo que este es el mejor aperitivo, y nunca mejor dicho, para todos los que nos ven, porque nos trataron así de bien, nos mostraron todos estos productos que se pueden degustar, que se producen allí, como decía, pues desde el primer plato hasta el postre, porque no se apreciaba muy bien por las parras, por los viñedos, pero también tienen productos de la huerta, y desde eso hasta los yogures, que por cierto lo pudimos probar y estaba buenísimo, porque lo bueno de todo esto es que todo eso que había en la mesa, lo probamos mi compañera Verónica y yo, esa rubia que sale de vez en cuando en los programas, porque sin ella también, ella forma parte del equipo exactamente igual que yo, aunque yo sea la cara más visible. Vimos todo esto en Sacramenia, y por supuesto, nos calzamos unas buenas zapatillas para pasear, para recorrer todas esas calles, y esas cuestas que esconden unos paisajes muy bonitos, un interior, un núcleo urbano, también es muy atractivo, y que ofrece muchas cosas, y nos ofrece muchas cosas que mostrarles, y yo ya no voy a decir más de este pueblo, porque si no la gente no va a querer verlo, el 8 de noviembre a las 9 y media, el martes, dentro de dos martes. Lo que sí que vamos a poder ver es imágenes de cómo se han ido grabando ya algunos de los programas de esta segunda temporada, mientras seguimos comentando que pueden ver los programas de la primera temporada, por ejemplo, en el canal de YouTube. Claro, porque nosotros entendemos que hay mucha gente que nos ve, mucha gente de la que nos ha descubierto, son vecinos de estos mismos pueblos que no viven allí, que viven fuera de Segovia por diversas circunstancias, entonces para ellos es muy fácil encontrarnos en YouTube, ya saben que el día siguiente al que se emita el programa en la 8 de Segovia, lo pueden ver en YouTube, sin ningún problema, estén donde estén, porque esto de Internet es lo que tiene, que es mundial, y nos llega a cualquier sitio, a todos esos hijos de Segovia, que hay segovianos que están viviendo incluso fuera de España, lo pueden ver, lo tienen en YouTube enseguida al día siguiente. Otra cosa que les quería decir, sin que se me olvide, lo decía antes, que vamos a tratar de recorrer toda la provincia, pero claro, que esto lleva su tiempo, que son muchos municipios, si ustedes tienen algo que contarnos, si en su municipio hay algo especial que les llame mucho la atención, pues se ponen en contacto con nosotros en segovia.rtv.es y nosotros tratamos de hacer un hueco, de adelantarnos y ir a ese pueblo el primero. Ya, y no adelanto más de la siguiente temporada, vamos a visitar un pueblo que tiene un barco en mitad del pueblo. Nada más. Nada más. Y hasta aquí puedo leer, como se dice. Pues muchísimas gracias, Noelia. El 8 de noviembre, volvemos a recordarse a los espectadores, vuelve Segovia de Pueblo en Pueblo. El 8 de noviembre, cada martes a las 9 y media, les queremos ver ahí, en sus sofás, en su casa, con el mando preparado para ver Segovia de Pueblo en Pueblo. Muchísimas gracias y sobre todo mucha fuerza porque es una auténtica odisea, una aventura, recorrer la provincia de la forma que lo hacéis. Es toda una aventura pero la hacemos encantadas. Muchas gracias, Dani. Pues yo también. Tenía muchas ganas de que volviera a Segovia de Pueblo en Pueblo. Segunda temporada arrancará martes 8 de noviembre. Nosotros seguimos aquí en 8 Magazine después de este anuncio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!